El béisbolista mexicano de nombre Yafeta Amador recibió una suspensión de 6 meses en el béisbol profesional de Japón por una situación de dopaje. Amador no había tenido actividad desde el 3 de agosto por sufrimientos de dolores abdominales. El pelotero de 31 años salió positivo por las sustancias prohibidas clortalidona y furosemina, de acuerdo a información del jueves de la NPV. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com